Pacoche Lodge Pacoche Lodge Pacoche Lodge es un lugar de encuentro un lugar de educación ambiental y un lugar de investigación científica Aquí en Pacoche tenemos senderismo tenemos dos senderos uno corto de aproximadamente 25 minutos y otro más largo que es el doble, unos 50 minutos tal vez también tenemos dos cabañas para hospedarse en medio del bosque que tienen cama matrimonial y un balcón panorámico Tenemos el servicio de platos a la carta en nuestro restaurante tenemos las famosas tongas y algunos toques también de comida internacional Por favor comuníquense, síganos en nuestras redes sociales y ayúdennos a continuar con este legado, con esta conservación sobre todo este ejemplo de que es posible proteger y producir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!